Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a las sombras de Mordor Aquí estamos leyendo los prisioneros de Udún Los proscriptos son descendientes de prisioneros que escaparon de Gondor Sus ancestros construyeron las torres de los dientes de la Puerta Negra hace varios siglos Su vida a Udún les permitió lograrse una nueva vida Aunque la tierra fuera del cable eran libres Bueno, esto siempre lo podemos consultar Vamos a seguir la aventura Ahí estamos, con Talion Y esos humanos que quedan libres Y ahí tenemos un objetivo a 1350 pies Y podemos desbloquear una habilidad A ver, ejército de armas y runas, mejoras Mejoras No, 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 el mapa Bueno, esto hasta que me haga la idea muy bien de De cómo va, pues Es lo que tiene Pues no, no lo conozco Vamos a ver, por aquí No hay nada He oído que si te comes eso gris y viscoso que hay en la cabeza de un esclavo Resistes más en combate He oído que si te alimentas tan solo a base de piernas Te vuelves mal Depende de cuantos te puedas tragar Solo hay ¿Quiénes son esos que hablan? ¿Dónde están? Ahí están Vamos a echarles un vistazo ¿O qué? ¿Qué os parece? ¿Sí? Venga, vamos a por ellos Necesitamos una lucha real Tasca Uy, ese es asustado Venga, ahí ardiendo Venid a mí, venid a mí Venga, pues sí Venga, mátame si puedes Fuera Fuera Ya, vamos para allá al bloqueo Venga Tienen bastante vida los Los condenados Orcos Uy, uy, uy Ojo ¿Esto qué está pasando? Me está matando Eh Tutorial de lucha de última oportunidad Con una L Tengo que Marcar La dirección del mundo Vamos así Zasca Vale Vamos No sé si habrá sido buena idea meterme aquí Porque estoy a un toque Ya lo veis No tengo nada del círculo Izquierdo En teoría Lo rojo es la vida Creo Otra vez A punto Y... 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 Hostia, pues este No me ha salido del botón Tío, no lo entiendo Es el primer paso de mi ascenso al poder Vamos a ver lo que pasa cuando te matan Algo había escuchado Pero vamos a ver Ahí está Takra Que me ha matado Poder aumentado Tenía un poder 2 Poder 4 Ascendió a capitán Eh Los Urux Bueno Pues esto quiere decir Que cada vez que te mata Uno Sube Sube de rango Sube de puesto Y... Y... Esas torres de plata Luces que nos guiarán En el país de la sombra Malo Porque ese Urux Ha hecho más fuerte Ese orco Luego como llueve Bueno Desbloquear Puntos Habilidad Tengo 2 puntos de habilidad Eh Impacto Vale Este sí Y golpe desde arriba Pues También mismo Si la intención es desbloquear todo Es Ahora mismo Tarde temprano Iremos a por ello Temporal Aquí en Mordor Objetivo localizado En guarnición accidental Tarkrel Robusto Que es el que me ha matado Bueno Vamos a dejar esa misión ahí Ya veis que sale Una cadabela Ahí abajo En el círculo En la parte Inferior Nosotros Vamos a los objetivos amarillos Que son de historia Y bueno Ya tendremos tiempo Cuanto más me afiance Al juego De ir a por los orcos Y no dejar que me maten Como Como ha pasado ahora Me he metido en una pelea Y Y no he resultado Ser Rival digno Para ellos Una parte interesada Has atraído A la atención De una misteriosa criatura Es Gollum Vamos a ver ¿Qué tipo de roedor Merodea por las sombras? Algo de gran poder Dejó su barca en él Lo percibo ¿Y percibes respuestas? Para ambos Encontrémoslo Encontrémoslo No debería ser arduo Sigue las huellas Objetivo ocena Si no son de hombre Pero tampoco de bestia Razón de más Para investigar ¡Muere gusano! Cuidado La criatura nos lleva A un peri Bueno Vamos al mundo de Talion Mundo real Vamos al mundo espectral A ver si con estos tres Si que puedo En teoría si, ¿no? No No me ha dejado de gollarlo Bueno Decir que Youtube Ya con el primer vídeo Ya me ha puesto Una reclamación De copyright Ya las músicas De este juego Están ahí Para hacer que no Que nadie Obtenga ningún Nadie Nadie, no Los youtubers pequeños No podremos obtener Ningún tipo de De beneficio Aunque conseguir Algunos beneficios Que es muy difícil Con estos vídeos No, no Eso es un humano Y lo dicho Juegos como Watch Dogs Que salta alguna animación O que tienes que estar Quitando la música De cuando usas el coche Forza También El vídeo Que pusieron De la demo También saltaba De momento Se has inscrito A bien No me ha saltado Ninguno De Black Flag Que sabéis que lo estoy subiendo Llevo hasta 8 capítulos subidos Y Es que Dices Suba un juego Y dice Pues te saltas Una reclamación Todo el rato Tengo la sensación De que saben Más de mí Que yo mismo ¿Cómo vas a ver Un roedor Nada sobre un espectro? Está conectado a mí De algún modo Lo noto En algunos sitios Pues te bloquea los vídeos Y salta la reclamación En algunos países Tipo Alemania O cualquier cosa ¿Sabes? Entonces dices Bueno Estoy haciendo un vídeo Que ya está comentado O sea Dijeron que Si estaba comentado No saltarían los copyrights Yo entiendo Que si por ejemplo Si pongo una canción Que sea fuera de juego Que pueda saltarme un copyright En un vídeo Que haya montado yo Y pongo una canción De esto Vale Pero dentro de un juego Es como si se pusiera Un fragmento de una película Un trailer de una película Que en los trailers También saltan Pero bueno Y es un tema Que dices Ostras tío Tienes alta reclamación Por todo Por una animación De juego Cualquier cosa Está saltando todo Últimamente Y la verdad es que Que jode bastante No el tema Es que digas Hostia El tema es que dices No puedo hacer nada Que no haga que salte Y me pregunto Si es por igual En todos los casos Y por ejemplo Toda la gente Que subimos el mismo juego Les saltan O hay distinciones Porque hay juegos Que veo a youtubers Españoles Y youtubers extranjeros Y dices Este tío Se está beneficiando De este vídeo Lo dejan Y encima El tío Le regalan hasta el juego ¿Ves? Y dices Bueno Yo me he gastado El dinero en este juego Para disfrutarlo Y si quiero compartirlo Pues lo comparto Ah bueno La cuestión está ahí Y ellos mismos Pero No me parece La opción correcta Que está tomando Youtube Y bueno Vamos por ahí A seguir a Gollum Bueno Pues a estos No hará falta Matarlos Porque han salido De la ruta De De la ruta De Gollum Yo supongo Que también Tiene esas cuevas Si Ahí está Vamos tras él Venga Talion Agárralo Por el pescuezo Al revés Para entrar El mundo espectral Un tesoro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este colgante Uy Esa es la familia Del otro De este Reliquia familiar Recuerdas Imágenes aisladas Y Aunque preferiría Que no Tu familia Quizá el dolor Sea lo que nos une Criatura malvada ¿Qué quieres? ¡Ostras! Un tenedor Vamos a entrar En modo de distancia No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Ay, ay, ay Me ha mordido Vamos a volver a intentarlo Claro, evidentemente Venga, ahora sí Ven a mí ¡Zasca! Lo lo he desbloqueado Amo luminoso Vamos tras Gollum ¡Vamos, vamos! ¿San los murciélagos? Hostia, ahí viene un montón De enemigos, tío Elimina a los enemigos A los caragos hasta aquí No he vivido cazadores No he vivido cazadores Se escriba las lanzas con A Andar en el área de misión Eh Nada, nada Tengo que matar a los Volver a intentar Oye, ¿por qué no me dejas volver al sitio y ya está? Pues nada Volver a intentar Qué locura esto Bueno, lo siento por el Por el trocito este Venga, va Sí, sí Los cazadores Te eliminan a siete Pues venga Uno menos Dos menos Ah, son tres Ya los he matado Y otro Valera Ah, el El bicho ese se ha matado Uno Y ahora Mata al bicho Ay, ay, ay Pulsaba esquivar Mátalo Mátalo Muerto Esa cobarde criatura Acecha por aquí Tiene que estar por aquí Por aquí Lo recordará Mi tesoro Nos ocuparemos Sí, sí, sí Debe ser nuestro Debemos recuperarlo Calma Calma Mi tesoro Ahí viene Que le pillaron Por la espalda Eh, pa' aquí ¿Creías que me sorprenderías? No 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 nos hagas daño Pregúntale Por la joya ¿Qué sabe? Amo luminoso Hostia Sí Lo conocemos El amo luminoso Vino a nosotros En sueños ¿Tú me ves? ¡No! ¡Supia criatura! El tesoro Nos lo mostró Nos mostró Los tesoros del amo luminoso No más Lo juramos Juramos El amo luminoso Lo guiaremos Hasta sus tesoros Calma Calma No confío en él Ni yo Ni yo ¿No quieres saber quién soy? Bueno pues lo vamos a dejar aquí Ya sabéis más capítulos de la Tierra Media Aquí en el canal Suscribiros y darle a like Hasta pronto илось Más 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 Gracias por ver el video.